Bueno, pues siguiendo un poco con la violencia, mucho. Paco Fuentes, el reportero agredido por Eduardo Yañez, comparte los detalles de su demanda contra el actor y qué es lo que está pidiendo. Ahora, también me topé en, por ejemplo, la cuenta del Gordo y la Flaca. ¿Cómo agreden también a Paco? Es como que la gente está diciendo, ay, tú ya estás abusando, ahora ni aguantas nada. O sea, lo que voy a decir es que cada quien toma las decisiones que tiene que tomar. O sea, la gente lo está agrediendo porque él está demandando. Dicen que él también, pues, en cierta forma lo provocó. Y por el otro lado hay otros que obviamente dicen, ay, que metan a la cárcel a Yañez. O sea, aquí son los contrastes de la percepción del género. Cada quien su punto de vista. Estoy buscando justicia, que la ley se encargue de esto, que sea analizado y que se deje un mensaje en general que esto no puede ser tolerable, no puede estar sucediendo para nadie, ni para ti, ni para ningún compañero, fotógrafo, camarógrafo, reportero, cualquier persona, inclusive no solamente de este medio, sino de cualquier lugar, que no podemos responder a una pregunta con violencia. Él nos dice cómo se encuentra, tanto física como emocionalmente. En el aspecto emocional, también recuperándome de un golpe, porque ese es un golpe que hoy está afectando mi carrera, hoy está afectando mis labores, mi día a día, y está afectando mi vida personal. ¿Cómo estás, Lago, cuando te doy el golpe? ¿Estás bien de tu ojo, de esa parte? ¿Cómo estás? Actualmente todavía me encuentro incapacitado laboralmente. Tuve un daño en el ojo izquierdo, una parte en el oído, que entonces tengo un zumbido, dolores de cabeza, si hay un daño físico, hubo un daño físico, y obviamente hay evidencia del daño físico. Francisco Fuentes afirma que debido a este incidente, le será difícil regresar al trabajo. Está de por medio mi credibilidad, está de por medio mi imagen, está de por medio muchísimas cosas. El hecho de ser golpeado y ser parte de algo que inclusive se convirtió viral, pues hoy pone también en cuestión muchísimas cosas de mi carrera. Pues va a ser muy difícil, Juan Manuel, o sea, es un proceso en el que yo tengo que reconstruir, en el que tengo que replantearme cómo voy a regresar. O sea, ya no es el mismo Paco, ya es otro Paco, en el que hoy es, lamentablemente, reconocido por estas imágenes. ¿Qué le dirías a toda esa gente que dice que en lugar de buscar justicia, está buscando nada más dinero? Yo no estaba buscando un golpe para empezar de todo. Yo no estaba buscando tener como respuesta, y tampoco voy buscando como respuesta, un golpe en una alfombra o en ningún otro lugar. El siguiente paso en la demanda es que el actor responda a la misma y ver si hay arreglo entre ambos o el caso se va a juicio. El reportero comentó que después del incidente, no ha tenido contacto con el actor. Desde Los Ángeles, California, para televisión y espectáculos, Juan Manuel Navarro. ¡Qué barbaridad! Híjole, tal vez me odien, pero yo soy de la idea firme de que no tenía que haberlo golpeado. No, pero es que además no se puede justificar la violencia en ninguno de sus modos. Es muy chistoso porque en redes una señora me decía es que tú estás justificando al reportero. Yo no justifico al reportero. De la misma manera, jamás puedes justificar que alguien golpee y agreda de esa manera. Ahora, si una agresión verbal es contestada con agresión verbal, es un poco más lógico que una agresión verbal sea contestada con agresión física. Ahora, te voy a decir una cosa. Hay una parte donde ya se está yendo Lalo, ya se está yendo. Yo le he dicho, gracias, brother, brother. Bye, bye, bye. Sonríele ya. No pasa nada. No lo ignoras, que duele más. Pero bueno, él ya reconoció su uso. Híjole, acaba de llegar el invitado, me está explicando las cosas. ¡Qué consta, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!